Bienvenidos a una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerán los hechos y las historias más destacadas de nuestra Medellín Futuro. La línea P del sistema metro, es decir, el metrocable El Picacho, ya es una realidad. Y desde ya la comunidad del noroccidente conoce los beneficios del proyecto y hace parte de esas pruebas finales antes de que la operación comercial comience. Claro que es un sueño hecho realidad, para los que les beneficie, bendito sea el Señor. Cuando nos invitaron aquí a venir aquí a hacer la prueba, nos dio mucha alegría, porque es algo nuevo en el sector y bonito. Cuando ya pusimos el primer pie allá en la cabina, fue una emoción muy grande. Espectacular, mejor de lo que me lo imaginaba. No se siente ruido, no se siente nada. Se ve todo muy bonito. ¿Qué es la razón de nosotros? Allá donde viene ese señor de sombrero. Allá donde viene el señor de sombrero. Pasé por encima de mi propiedad. Y da mucha emoción, mucha emoción ver nuestra casa desde arriba. Cuando hicimos el trayecto, recordábamos muchas historias de cuando éramos niños y recorríamos todas estas mangas acá. No, yo no pensé que mi Dios me iba a dar esta dicha, pero mire, a mis 80 años yo pueda montada. Maravilloso. Los tiempos deben mejorar mucho la calidad de vida de los usuarios, de las personas que vivimos en la comunidad y obviamente embellecer el sector, porque está quedando muy bonito. Que lo cuidemos, que lo valoremos, que lo usemos, porque nos va a ser de mucha utilidad. Que lo respetemos y que sigamos siendo esa cultura metro que tanto nos hemos inculcado aquí en la ciudad. 7.200 niños y jóvenes han regresado al sistema escolar gracias al programa Estudiar Transforma Mi Futuro. Con este la Alcaldía de Medellín pretende que ningún menor se quede por fuera del colegio. Te invitamos a conocer la historia de Juan Diego Ramírez. Mi hermano llevaba aproximadamente dos meses sin estudiar. Yo he de estudiar porque me fui un mes para Tolima y ese mes allá no había internet, allá no tenía computador para yo hacer mis tareas. Por cuestiones laborales, mi mamá tuvo que irse a trabajar a Ibagué y ya acá en Ibagué, pues como ella trabajaba en una finca, para ella era muy imposible, digamos, que comunicarse con personas o tener, digamos, que virtualidad para poder contactar a los profesores y poder poner al niño a estudiar. Y cuando vuelve, pues ya empieza como a retomar todo este tema, pero ella tenía muchas dificultades en la casa, no tenía ni el computador, no tenía ni internet. Secretaría de Educación la contacta, le pregunta que qué pasaba con Juan, que por qué no estaba estudiando, que qué tenía, que si no tenían alguna dificultad en la cual ellos pudieran colaborarle. Y Secretaría de Educación se encarga de contactar a todos los profesores, expone el caso de Juan Diego y entre el colegio y la alcaldía le dieron a mi mamá toda la posibilidad de que Juan Diego pudiera terminar de estudiar. Yo tenía un computador que el computador se dañó, entonces mi mamá lo mandó a arreglar y me dieron otro nuevo y en ese fue en el que empecé a estudiar e hice los talleres. Le daban tarjetas de internet, le dieron las guías, los profesores estuvieron muy pendientes para que Juan pudiera resolver todo y pudiera entregar todo a tiempo. Parece bueno porque ayuda a que, por ejemplo, personas que son de bajos recursos, que incluso la mayoría de colegios son expúblicos, pudieran terminar su escolaridad. Yo le agradezco porque ellos fueron los que me dieron la oportunidad de terminar el año. Es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. La alcaldía de Medellín habilitó un nuevo punto de vacunación masiva, esta vez en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos, ubicado en la unidad deportiva Atanasio Girardot. Allí se atienden personas mayores de 65 años y se continúa con el proceso de vacunación con la población priorizada. Este puesto opera todos los días, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Como una forma de conmemorar el Día Internacional de la Danza y continuar impulsando al sector cultura, la alcaldía de Medellín Futuro desarrollará una agenda de actividades durante todo el mes de mayo denominada Medellín Si Danza. Serán más de 30 actividades entre talleres, diálogos y encuentros artísticos que se alternarán entre la virtualidad y la presencialidad. La programación está disponible en las redes sociales de Nos Mueve la Cultura y en la página www.medellín.gov.co Así termina esta emisión de Medellín Conecta TV en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañar.